Con motivo de la festividad del patrón del Cuerpo de Policía Local, los Santos Ángeles Custodios, Puerto Llano ha celebrado diversos actos en homenaje a la Policía Local. Uno de ellos fue la solemne Eucaristía, donde asistieron diversas personalidades políticas, entre ellas José Antonio Barba, edil responsable de Seguridad Ciudadana, quien agradeció al Cuerpo de Policía Local la labor desempeñada en la ciudad, y más en concreto, la rápida intervención en la búsqueda del autor de un accidente, de igual forma que anunció el incremento de agentes de manera inminente. Hoy es un día de reconocimiento y gratitud hacia nuestra Policía Local de Puerto Llano, donde un agradecimiento a las actuaciones que todos los días se reflejan en la localidad, ayudando y protegiendo al ciudadano y haciendo cumplir sus ordenanzas. Es un día de agradecimiento por todas esas actuaciones, incluida la que se dio la rápida actuación y localización, tanto de la persona como del vehículo que atropelló gravemente al ciudadano de Puerto Llano en la Rotonda de la Virgen de Gracia, como en ese control de tráfico rutinario, donde se incautó una cantidad de droga atrás en el maletero. En definitiva, el trabajo diario que nos hace que el ciudadano nos sentamos más protegido y mejor. Hoy queremos también aprovechar en el Santo Patrón para felicitar al comandante de la Guardia Civil, Juan Ángel Coronado, y también felicitarnos como ciudad, porque vamos a tener en este año 2024 15 agentes más para incorporar a nuestra plantilla, que junto con la dotación nueva, tanto de equipamiento, vehículos, motocicletas, armamento, harán que esa presencia más grande en la ciudad y en los barrios nos hagamos sentir más seguros. Por su parte, Antonio Fernández, jefe de policía local en Puerto Llano, agradecía al ayuntamiento la apuesta por la seguridad en lo que respecta a la incorporación y el refuerzo de la plantilla. La incorporación de estos 15 policías supone un gran impulso para el desarrollo de la labor diaria, no está cubierta la plantilla al 100%, pero la verdad es que se va a notar muchísimo. En realidad somos 80 agentes y se va a poner en marcha de nuevo la unidad de motoristas, se dará un impulso también a la unidad de medioambiente, así como a la de seguridad ciudadana. Todas esas incorporaciones van a permitir ese despliegue y esa especialización en las unidades que tenemos. ¿Cuántos afectan? Y también en Puerto Llano, en el Museo Cristina García Rodero, se celebró un acto institucional en homenaje a la policía local, donde se reconoció al comandante de la Guardia Civil, Juan Antonio Coronado, por su trayectoria personal, así como se entregaron otras condecoraciones y medallas a agentes de la policía local por acciones meritorias y sus 25 años de servicio.